Hola chicos, yo soy Andy Hilario y hoy te voy a contar 10 de mis peores errores y tal vez aprendas algo. Uno va a ser mentira y quiero que en los comentarios trates de adivinar cuál fue. Quédate hasta el final si quieres salir en la segunda parte de este video de malas ideas. Así que, ¡vamos a empezar! Un día, yo era muy chiquita, tenía como 9 años, me levanté, no quería ir para la escuela. En la escuela busqué un termómetro, me lo puse, vi que no, nada. Fui a la cocina a ver qué podía hacer. Y imagínense, mi mamá estaba cocinando y yo vi en la estufa la olla, así. Y se me prendió el bombillo. Yo dije, esta es la mejor idea, voy a poner esto para que se caliente y va a decir que tengo fiebre y no voy a ir a la escuela. Y me subí un poquito así. No pasó un segundo cuando eso hizo... Y me quedé con esta partecita agarrada solamente, yo creo. Todo eso cayó en un sancocho que mi mamá estaba haciendo. Y hace como 4 años fue que yo le confesé eso a mi mamá. Yo no sé cómo no todos morimos ese día, porque todos comieron eso con vidrio y curio que tiene dentro de dentro. Un día estaba un poco más grande y estaba pegando algo con un coquín, que es algo así, que pega instantáneamente. Vamos a suponer que este es uno. Y yo estaba pegando algo como que necesitaba las dos manos. Lo que hice rápidamente fue... Cuando yo sentí como que tenía la boca un poco mojada, eso estaba saliéndose pegamento, coquídez. Y se me quedó un pedazo de la boca pegado. Y me dio trabajo de pegarme esto. Moraleja. ¿Qué ustedes hacen poniéndose eso en la boca? No se pongan eso en la boca. Y los dedos también, siempre me los pego. Ah, mi mamá el otro día se quedó con los dedos pegados así, estos pegados ahí. Y casi lloran. ¡Tres! Ustedes se han fijado que yo tengo como muchos pelitos así, como pequeñitos. Un día, eso me molestaba demasiado porque yo me peinaba y me quedaba así. Y yo cogí la tijera y dije, si yo me los corto, ellos van a desaparecer. Y me los comencé a cortar todos esos pelitos parados. Ay, Dios mío, ¿para qué fue su señor Jesucristo? Ahora era que yo parecía una loca de verdad. Porque quedaron ellos más chiquitos. Ahí era que ellos no se aplastaban con nada del mundo así. Yo parecía como un adulto animalito. ¡Cuatro! Un día, ya, yo estaba empezando como que la adolescencia. Y yo veía que mis amiguitas hablaban que ellas se afeitaban. Entonces, a mí se me ocurrió la idea de que yo me iba a afeitar también las piernas. Por primera vez, con una afeitadora que encontré. Ahora, pensando a la vez, no sé si estaba usada o no, sin decirle nada a mi mamá y sin averiguar cómo uno se debía afeitar, comencé a afeitarme. Todo. Sin crema de afeitar, sin acondicionador, sin nada. Esa noche, yo no pude dormir. Se me irritó todo, todo. Se me puso rojo, con muchas bolitas así. ¡Horrible! Me daban escalofríos. Yo no pude dormir. Yo me acosté en el mueble y amanecí ahí, llorando. ¡Cinco! Un día, yo tenía piojos. Sí, sí, sí. Se me pegaron los piojos. Y yo estaba haciendo la fila en la cafetería, en la escuela. Y yo creo que oí que detrás mío unas amiguitas estaban diciendo, ¡Ay, mira, eso tiene piojos! Y yo toda mi vida he tenido el pelo bien largo. Y yo... Y eso me dio tanta vergüenza y tanta pena que yo llegué a mi casa ese día. No sé por qué yo dije, si tengo el cabello un poquito más corto, no voy a tener piojos. Y comencé un chingue aquí, un chingue aquí. Y me lo miraba y decía, este quedó un poquito más corto. Hasta que los cabellos me llegaban por ahí. Mi mamá me vio, me llevó al salón y el pelo me lo dejaron por ahí. Y esta es la foto de la pioja. ¡Moraleja! No inventes hacer salonera. Que si tú no sabes cortarte el pelo, no te lo cortes tú misma. Te vas a dañar el pelo. ¡Seis! Hace unos meses mi novio me trajo esos chocolates que traen 19. Y a él no le gusta el chocolate, pero él comenzó a probarlo uno a uno. Y se lo iba comiendo y yo lo estaba guardando porque yo no quería que se gastara. Hasta que prácticamente se los comió todos. Pero me molesté tanto que después él me incorporó estos chocolates, que estos son más y traen 48. Mi idea fue decir, no, esto no me lo va a comer. Y de los 48 chocolates me comí 47 en un solo día. ¿A quién se le ocurre? Primero, me hizo daño. Segundo, no quiero saber de los chocolates. Esto ya nunca en mi vida. Y tercero, ¿se acabaron? Como quieran, en un solo día. Moraleja. El egoísmo hace daño. ¡Siete! Ayer yo tenía que grabar un video de slime y necesitaba pegamento transparente. Fui al supermercado y vi este dentro de todos. Y yo dije, ay, este es el más pequeño, el más barato. Este es el que voy a coger. Comencé a hacer mi slime. Y eso no duró, señores, un minuto para ponerse como una piedra. Andy, silicona. Como que no te sonó. No. Ah, y aparte de todo, duré dos horas pintándome las uñas. Y la silicona esa me dañó las uñas. Moraleja. El slime no se hace con silicona, ni fría, ni caliente, ni líquida. No se hace. ¡Ocho! Un día yo tenía mucho calor. Abrí la nevera, el refrigerador. Y donde estaban los hielos. Y así. Y le puse la lengua. Y después, para yo poder despegar mi lengua de ahí. ¡Oh, Dios mío! Tuvieron que echarme agua caliente. Y esa lengua me quedó roja. Imagínate, yo duré como dos minutos pegado de ese hielo. Fue bonita la idea de refrescarme. Pero no de esa manera. Moraleja. Los hielos se pegan de la lengua. Cuidado. ¡Nueve! Esto es muy serio. Un día, yo estaba en McDonald's. Y había un señor en la fila delante mío. Y me vio, y me saludó, y qué sé yo qué. Yo no lo conocía. Me dio una tarjeta de su compañía. Y me dijo, te tengo una propuesta. Llámame. Yo era mayor de edad, todo eso. Y grandecita. Entonces, para no hacerlo largo el cuento. Porque creo que voy a hacer un video especial solamente para esto. Porque es una historia muy larga. Lo llamé. El día que nos íbamos a reunir, yo salía a trabajar como a las ocho de la noche. Y él me dijo que fuera a su casa. Un desconocido. Y mi idea fue que a mí no me iba a pasar nada. Que yo iba a llevar a mi hermana más pequeña. Y a mi mejor amiga. Tres mujeres, solas, a la casa de un señor que no conocíamos. Bueno, no nos pasó nada grave. Pero nunca, nunca vayan a una casa de un desconocido. O a ningún sitio con un desconocido. Nunca. ¡Diez! Hace como dos semanas, yo me acosté con mi celular y estaba con una goma de máscara ahí. Y en eso, como que me estoy durmiendo. Y me recuerdo que tengo la goma de máscara. Entonces, al lado de mi cama, hay como una regleta. Eso era lo más cercano que yo tenía. Mi idea fue, pues déjame dejar esta gomita de máscara aquí. Que va a estar sana y salva. Y mañana yo la recoco. Señores, al otro día, había goma de máscara en la sala. Hablan en mi cabello. Y yo me quería morir. Hasta en las mejores familias. Si quieres aparecer en la segunda parte de este video, cuéntame una de tus peores ideas en este correo. Y déjame saber si quieres que incluya tu nombre y tu país en el video. ¿Verdad? O puede ser anónimo también. No hay problema. Y nada, eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Nos vemos pronto, pronto, pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!